Una pantalla fabulosa, una cámara genial y la fantástica red 5G nacional de T-Mobile. Hola a todos, soy Susana de T-Mobile. Hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo Samsung A71 5G. Veamos juntos el contenido de la caja y las increíbles funciones que tiene. ¡Comencemos! Primero, veamos qué hay en la caja. Los documentos y un pin para la tarjeta SIM. Por supuesto, el nuevo Samsung A71 5G. El cargador de pared súper rápido. Y el cable USB-C. El nuevo A71 5G se luce en la fantástica red 5G nacional de T-Mobile. Tiene una atractiva pantalla de 6.67 pulgadas, Full HD Plus Infinity-O, con sensor dactilar incorporado. Incluye una increíble cámara cuadruple trasera, para captar tus momentos más especiales de lejos o de cerca. Tiene una cámara principal de 64 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, una cámara macro de 5 megapíxeles, y una cámara de profundidad de 5 megapíxeles. Si te encantan las selfies, el A71 5G es tu mejor aliado. Tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles y la función de enfoque dinámico Live Focus para modo retrato que te permite difuminar el fondo. El Samsung A71 5G tiene una batería de 4.500 mAh de larga duración. Usa carga tipo USB-C y, sí, hasta tiene un enchufe de audio de 3.5 milímetros. El A71 5G ya viene con Android 10 instalado. Tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con una ranura para tarjetas microSD expandible hasta 512 GB. Funciones increíbles para un teléfono increíble. El Samsung A71 5G ya está disponible en T-Mobile. Para más información, visita es.tmobile.com Soy Susana de T-Mobile y gracias por visitarnos.